Daniel Day-Lewis ha anunciado su retiro de la vida interpretativa. El oscarizado actor que llegó a levantar el prestigioso galardón hasta en tres ocasiones, en 1989 por Mi Pía Izquierdo, en 2007 por Pozos de Ambición y en 2012 por su magistral interpretación del presidente Lincoln, dice adiós hacia una carrera llena de grandes éxitos. El popular y veterano intérprete hizo saber su decisión a través de uno de sus portavoces en un comunicado. Daniel Day-Lewis no trabajará más como actor. Está inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y espectadores a lo largo de muchos años. Es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán algún comentario más al respecto. Un anuncio muy coherente con la propia imagen proyectada por el actor en los medios, de los que siempre quiso aislar su vida privada, llegando a confesar durante una entrevista con The Guardian en 2002, que realmente no disfruta promocionando siquiera sus películas. No es la primera vez que Daniel Day-Lewis coquetea con su retiro interpretativo, a finales de los años 90 a través de una época a la que él mismo se refirió como semirretiro, para poder dedicarse a su pasión, el tallado de la madera y la realización de zapatos en Florencia.